Gran caída de las exportaciones y gran ajuste en importaciones. Importaciones demoradas, burocracia y desconcierto. Cepo importaciones. Apple grabó un spot en Buenos Aires, pero no puede ingresar sus iPhone. Por las trabas a las importaciones se sostienen los faltantes de insumos informáticos. Que no se te rompa la computadora porque vas a tener que estar rezando para conseguir el repuesto. ¿Por qué hay miles de libros retenidos en la aduana? Sin embargo, los que te hablan en contra del capitalismo y que están a favor de esta medida, Massa, como podemos ver en estas imágenes, tiene todo de Mac. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Y hoy vamos a estar analizando cómo el gobierno nos está encerrando. El fin de las importaciones, todos los problemas que se están viviendo con el cepo, con los cierres. Que cada vez nos quedamos con lo nuestro. Que si tuviéramos lo nuestro, sería aunque sea lógico. Porque acá no producimos computadoras, no producimos todo tipo de piezas que son necesarias para cualquier industria. Acá no producimos la verdad cosas que se necesitan y sin embargo el gobierno nos vive encerrando cada vez más. Así que bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, de suscribirse, activar la campanita y acá abajo y lejos las redes sociales. Vamos con la primera noticia. Esto, que vamos a ver todo, es una cosa más nefasta que la otra. Importaciones de moradas, burocracia y desconcierto. ¿Por qué hay miles de libros retenidos en la aduana? O sea, ni siquiera se puede leer ahora en Argentina. Ya están rompiendo todo, literalmente todo. Dice, las distribuidoras renuncian que los trámites que antes tardaban 10 días, ahora llevan meses para libros. ¿Qué tan complicado puede ser? Es algo inaudito. Incluso en la nota dice que entrevistaron a algunos distribuidores de libros y les preguntaban si sabían a qué se veía esto y uno, por ejemplo, respondió, no te lo puedo explicar porque no sé ni lo que es. O sea, ni entienden por qué no les dejan traer los libros. ¡Libros! O sea, esto ya es un oscurantismo a todo nivel. Por ejemplo, para que entendamos todas las complicaciones que se pueden ver en Argentina. Quien quiere traer un libro del exterior debe salir ileso, dice, de este tramiterío. Formulario 453-685, facturas o proformas de los proveedores, carátula del CIRA, que es el sistema de importaciones de la República Argentina, e inscripción al registro único de la matriz productiva. Para traer un libro, esto no tiene lógica. Incluso dice que para traer más de 500 ejemplares por título hay que hacer un trámite especial. Un laboratorio debe analizar muestras para determinar que no haya plomo en la tinta. Puede ser que desde un punto de vista médico tenga algún tipo de lógica, pero todo lo que pasa en el país no tiene lógica. Otro rubro más. Gran caída de las exportaciones y gran ajuste en importaciones. Y acá hablan, por ejemplo, de lo que pasó en febrero. Dice que las exportaciones, los valores exportados cayeron casi un 19% en este mes. Dice, profundizando así el deterioro evidenciado en diciembre y enero. Menos mal que Alberto Fernández decía que éramos una economía pujante, que estábamos creciendo más que China, que teníamos un problema de dólares por la cantidad de crecimiento que estábamos generando. Y sin audito. Vi esto también, que es tremendo. CIRA, se autorizan 3 de cada 4 solicitudes de importación, pero no hay regularidad. CIRA es el sistema de importaciones que se utiliza para traer productos. Y dice que el principal problema radica en la falta de regularidad, continuidad y previsibilidad. O sea, si alguien hace una inversión millonaria afuera para importar algo, y que capaz ya tiene los clientes fijos, si son, no sé, proveedores después, que lo terciarizan, que se lo venden a otro, no importa. Y de repente el gobierno te corta las piernas porque dice, no sé, te faltó el papelito este, te faltó tal otro. No, porque ahora se ve una regulación de no sé cuánto, y ahora se tiene que pagar este monto y no sé qué. ¿En qué país se puede vivir así? No hay previsibilidad. Ya lo sabemos porque yo mismo le he hablado hasta el cansancio. Todo el tiempo te sale un nuevo decreto, una nueva regulación que el Banco Central dijo que no sé qué, y cambian todas las reglas del juego, en todo. Incluso pensemos en el dólar. Cuando salió el dólar Qatar, el que importa, de un día para otro, capaz perdió. Capaz toda la guita que tenía perdió. O sea, capaz a lo que le iba a comprar iba a ser menos que el precio que le podía sacar final. Y se mete toda esa inversión, ya saben dónde. Así un país no funciona. Están rompiendo todo desde adentro de la peor manera posible. Otra más. Por las trabas a las importaciones se sostienen los faltantes de insumos informáticos. Nos están llevando a la edad media. Cada vez más difícil traer tecnología tan necesaria hoy en día. Dice, las dificultades para traer elementos del exterior complican conseguirlos. Mientras que continúan las subas en los valores de cada uno de ellos. O sea, que no se te rompa la computadora porque vas a tener que estar rezando para conseguir el repuesto. O sea, eso es imposible, casi. ¿Cómo vamos a avanzar? Además, el gobierno siempre usa los mejores ejemplos. O sea, son desastrosos. Capaz te dicen, no, bueno, pero es para comprarte la Play, por decirte algo. Igual de ilógico de lo que te podría decir el gobierno. No piensan que así como está el que quiere comprarse la Play, también está el que, no sé, trabaja en una clínica y tiene una máquina de monitoreo. Le falta un repuesto y que sin eso no lo puede hacer y se pierden vidas. No, siempre te hacen el ejemplo el que hace como enganchar a la gente y decir, sí, esos malditos capitalistas que quieren los dólares para hacer cosas que son irrelevantes. No te dan el ejemplo de la persona que puede salvar vidas y que si le falta algún componente que no se puede importar no lo puede hacer. Es todo irracional. Y además, ni siquiera hay que hacer toda esta explicación. Hoy, ustedes mismos me están viendo desde un dispositivo electrónico que si les llega a pasar algo no lo van a poder solucionar porque está habiendo traba por culpa del gobierno. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a tener que tirarlo y comprar otro? Como si fuera tan fácil y tan barato. Cambian las importaciones y todo es más caro. El gobierno duplica los araceles a computadoras, notebooks y tablets. Esto lo había mostrado también en otro video en su momento. Pero lo vuelvo a mostrar para que se entienda que están encareciendo los precios de todo. De todo, absolutamente todo. Pero además de cosas que son necesarias para trabajar. Díganme ustedes. Salvo que trabajen en el campo o si bien hay muchos todavía trabajos que requieren tu físico y no la parte intelectual. Hoy cualquier trabajo que tenga lo mínimo de intelectual necesita una persona usar una computadora, una tablet, un celular. Y si están encareciendo los precios por todas las trabas que ponen, te dificultan trabajar, llevar el pan a tu casa. Es irracional. Miren esto también que no sé si es para reír o para llorar. Sepo importaciones. Apple grabó un spot en Buenos Aires, pero no puede ingresar sus iPhone. O sea, vienen a grabar cosas acá pero no pueden ni siquiera vender sus productos. ¿Les parece esto lógico? O sea, no se puede obtener un iPhone acá de manera convencional como en cualquier otro país. Y vienen a grabar los comerciales para un país que ni siquiera pueden venderlos prácticamente. Sin embargo, los que te hablan en contra del capitalismo y que están a favor de estas medidas, como Ofelia Fernández, vemos que tiene una Mac. Masa, como podemos ver en estas imágenes, tiene todo de Mac. Entonces, ¿te impiden? Sí. Pero para uno. Ellos sí pueden. El resto no. Y finalmente miremos el último rubro. ¿Qué demora ahí en la entrega de autos 0 kilómetros y cuánto cuesta recibirlos antes? Dice, automotrices manifiestan dificultades para cumplir con la alta demanda. Ya ni siquiera se pueden traer autos a Argentina. Es un problema, hay que esperar meses. Y si una persona ahí tiene que trabajar, quiere hacer Uber, quiere, no sé, llevar maquinaria de un lado al otro, trabajar en el campo con una camioneta... Está, no les importa. O sea, consideran que es algo, está bien que te lo corten. Te lo venden como que es en contra de los malditos capitalistas que quieren aprovecharse de los dólares de la gente. Dale, o sea, en cualquier país del mundo es normal poder importar autos, pero en Argentina no. A ese nivel de locura estamos llegando. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación que estamos viendo totalmente irracional. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de suscribirse a la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. No se olviden si estamos matando, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.